El trámite en el que México como siempre ganaría Empezaba el partido y con un gol tempranero de José Manuel Abundis Los nuestros se iban arriba Tiro de esquina para México La oportunidad para el equipo mexicano El equipo de Brinca y Mesa mida el centro de Ramón ¡Gol! ¡Gol de Abundis! Pero ese día los ticos jugaron como nunca Y con un golazo de tiro libre Rolando Fonseca empataba Ahora la contestación tica ¡Gol! ¡Rolando Fonseca dispara a Chimaraes! ¡Festeja! ¡Gol uno por uno! Costa Rica no lo puede creer Ahí no paraba la cosa Costa Rica seguía aprovechando las confusiones mexicanas Un tiro lejano sorprende Osvaldo Sánchez que dejaba el rebote Y Hernán Medford marcaba el 2 por 1 ¡El disparo! ¡Ojalá no rechaza! ¡Encontro rebato a Medford! ¡Gol! Costa Rica le gana a México 2 por 1 Por primera vez México cae en el Azteca El Aztecazo, como le llamaron los ticos Estaba consumado ¡Señoras y señores! ¡Esto se terminó la victoria! ¡Es para el equipo Costa Rica! ¡Es para el equipo Costa Rica! ¡Haciendo historia! ¡Vamos rumbo al Mundial Hernán! Hoy, a 11 años, el recuerdo todavía duele Es un mal recuerdo Sabemos que por confiar en un equipo que Costa Rica pensamos que no tenía nada La soberbia mató a México Nosotros nos confiamos en ese momento Vimos un equipo chico y al contrario Esa derrota fue el principio del fin para el entonces entrenador nacional Siempre salvo a la escena cuando se habla de Costa Rica Y sí, es cierto, fue muy doloroso Perder contra Costa Rica en el Azteca un partido oficial de eliminatoria Y la posterior derrota en Honduras, que casi deja a México fuera del Mundial Le costó la chamba a Enrique Mesa Porque sí es cierto, salí muy mal de la selección nacional Pero no le robé a nadie Le impuse lo mejor de mí Para ese trabajo Y aunque México terminó yendo al Mundial A 11 años de distancia El Aztecazo todavía duele Y por mucho que Costa Rica viva un mal momento Siempre será el único equipo que le ganó a México En partido oficial En el mismísimo Estadio Azteca Lucerica Alfonso, Azteca Deportes Lucerica Alfonso,raý Lucerica Alfonso,rab vivre el Azteca Lucerica Alfonso,roung Lucerica Alfonso,rán Lucerica Alfonso,rán